ay tengan buenas tardes mi linda y bella suscriptora que veo un bonito video esperando que les guste pues como ven ustedes aqui tengo yo la vitamina C ahorita pues como no fui a buscar este como se llama marañones va como no fui a buscar marañones pues ahorita miren estoy sacando carajo miren que chulo verdad para hacer unos frescos porque este fresco de carajo es bien saludable mucha gente no les gusta va porque tiene un olor bien bueno unas dicen que es agradable pero yo lo siento que para mi no es desagradable para mi el carajo tiene es bueno para para la anemia y es saludable también es saludable pues todo aquel suscriptor que dicen va que ponga en un ladito la cama el teléfono para verme ahorita me va están viendo señores lo que yo estoy haciendo en casa como ven ustedes va por mi enfermedad no puedo salir porque ando muy malita va de la garganta y de la gripe va y el sol pues me puede hacer un daño bueno ahora me fui por allá a un potrero va por ahí nomasito y estaba un palo cargado de carajo entonces vine yo va y como es bajito el palo con un gancho los alcance y dije yo voy a llevar estos carajo porque yo fui a hacer un mandado allá donde una señora va que me dijo que me iba a traer unos pescados secos pero solo pescado pequeñito tenía y a mi me gusta del grandecito no grande grande ni pequeño pequeño nada uno que que uno pueda pues que tenga algo de comidita verdad y entonces ella tiene un palo de carajo y le digo yo mire cuánto carajo tiene corte y lléveme de veras le digo yo si pues como a mi estas cosas son a mi me encantan a mi estas cosas todo el tiempo a mi me han gustado bueno aquí me miran toda desmantelada toda desmangada miren como estoy en casa miren y está haciendo un gran calor tremendo calor y por eso ando así toda desmantelada y y dije yo va bueno voy a sacar el carajo así yo mañana hago mi fresquito verdad lo dejo desde ahorita lo dejo en agua y ya mañana miren aquí está bien chulo miren a mi me gusta el fresco de carajo fíjense que dice dicen que con leche esto se pone a cocer con leche verdad y es bueno para la para la anemia mucha gente se han curado con esto bueno bueno pero yo gracias a Dios no lo tomo para eso sino que lo tomo porque a mi me gusta y es medicina la sangre la 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 bunda la sangre la pone bien bien bonita va con fuerzas y a mi el carajo toda la vida me ha gustado todo el tiempo señor yo no he tenido de menos esta 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 digamos que sea como una fruta va pero hay quienes no les gusta porque ya les digo que tiene un un olorcito y todo aquel suscriptor que es salvadoreño que mira estos bonitos videos se da cuenta cual es el olor del carajo va porque tengo muchos que son salvadoreños y me ven entonces ahora pues me van a estar me van a ver que me estoy haciendo pues esta machucada del carajo lo voy a sacar todo porque fíjense que si lo dejo así se me va engusanar y y y es una lástima que se engusane verdad así es que así lo voy a sacar y lo voy a embolsar y lo voy a meter bueno eso no se arruina miren a mi me encanta así me encanta comérmelo así me encanta comérmelo en fresco así toma hacer fresquito va y hacer fresquito con hielo no hombre está riquísimo cuando así salgo que salgo a comprar por ahí los frijolitos va algo algo al mercado y miro que hay que andan vendiendo fresco de carajo yo compro mis frescos cuando no pues no tengo la oportunidad pues de de irlo a cortar ahí donde la señora pero hoy en día pues gracias a Dios ve ella me dijo que cortara porque a ella se le desperdicean allí y no le gusta dice no le gusta porque cuesta sacarlo dice ah yo si me lo me lo regala me lo llevo le dice a mi si me encanta a lléveslo y con un gancho los cortamos yo y la señora pues miren aquí está ya tengo bastante pues como les digo que lo voy a sacar todo fíjense porque no quiero perderlo pues como aquí va siempre yo solita en este gran solazo tremendo este gran calor que está haciendo y porque como ha estado lloviendo ha salido el calor a flote fíjense y por este tiempo es bonito tomar el fresco de carajo de tamarindo es bonito tomarse uno en vez de tomar gaseosa o mejor un fresco natural verdad yo gracias a Dios hoy en día esto es lo que tomo señor si no es de tamarindo de piña pero debe ser un fresco natural porque la soda es mala es buena verdad porque es buena pero a mi me hace daño o sea que no me gusta pues demasiado la soda para yo yo soy poca para eso aquí la niña carlota mire sacando el el carajo para hacer su fresquito diario mire porque de estos caragos me sale como para quince días una mi baldada de fresco una baldada chiquita para un un día o dos días mire 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 aquí les estoy enseñando verdad la el lo que es el carajo bueno lo que tenemos aquí en El Salvador y nosotros pues lo comemos van a disculpar señores porque miren con la ropa que ando toda despeñida toda guascosa porque porque si pero por el calor señor está haciendo un calor tremendo bueno yo creo que con este bonito video pues yo me voy retirando de ustedes enseñándoles lo que es el carajo va miren todavía me falta que sacar todo esto miren ya voy a llenar a cacerola aquí lo voy a tapar y lo voy a guardar ahí agarro el puñito y lo pone en agua y si no pues lo hervo va ya hervido pues me sale mejor porque es igual el tamarindo que se puede herver se puede cocinar para que despida mamba pero yo me agarro la picazón en la garganta ya pero yo lo dejo en agua desde ahora ya mañana pues lo hago lo remuelo con una cuchara que salga todo va todo todo lo que es la comidita y ahí lo lo cuelo y ahí hago el fresquito miren y para almuerzo un mi frescazo y mi platito ahí de ya de frijolitos con queso va y un fresco no hombre yo quedo pero lindísima llena llenita ay señores suscriptores me van a ver aquí ustedes toda desmangada toda desmantelada pero así es la vida verdad bueno ahora yo estoy en casa haciendo pues este bonito video para ustedes miren ahí está miren este es el carago señores bueno saluditos y bendiciones para aquel suscriptor que va a ver este bonito video espero que les guste pues aquí me están viendo y verdad y sacando el carago para los frescos buenos saluditos y hasta el próximo video si Dios lo permite si ¡Gracias!